ya lo he vuelto a grabar, que miedo me está dando bueno, vamos allá bueno, este juego no juego desde hace años, super años bueno, y os digo que no lo he pasado en mi vida este era uno de los que os comenté que no me lo pasé nunca porque me aterroriza te tienes que ir escondiendo de los monstruos y lo paso fatal, es de la play 2 cargar o empezamos nuevo vamos a empezar nuevo para que para que nos de miedo a todos juntos si, porque si le pongo el 3 creo que no voy a salir nunca de la taquilla donde estaba metida así te lo digo si, me acuerdo de la taquilla pero no me acuerdo de lo que había que hacer de hecho nunca me lo pasé porque cada vez que salía el monstruo me salía detrás y la tía se paralizaba en ti todo el día parece que ha pasado una eternidad desde que comenzaste la vida en el internado después de que mi amado abuelo desapareciera mientras viajaba 3 años atrás te envié al internado y te dejé que no regresaras de momento durante 6 años sin darte una explicación debía haber sido doloroso para ti, lo siento pero fue para protegerte ahora vas a descubrir 15 años y temo que ahora mi vida está más enlazada que nunca por favor, ocúltate hasta que haya pasado la fecha sé que lo que te estoy diciendo tiene sentido a ver tía, madre, madre, Nancy mam mam elisa elisa hello mam que pasa respóndeme hola hola mam hola mam mam respóndeme respóndeme mira que le ha dicho la madre que se escondiera pues nada ella va a buscar a su mamá la has cagao nena la has cagao pero claro, es que si no, no sería el juego así, no? no, vuelve es su casa sí eso es su casa oscuma a qué mola 21 no puedo evitarlo, tengo una tos de perros horrible llevo tosiendo a todos el día ya тот a mi me voy a empezar a pegar gritos, porque me da mucho miedo este juego Yo creo que para mí es el peor. Le tengo pánico terrorífico. Excuse me, sí, sí. Sí, lo soy. Olisa. ¿Dónde está mi madre? Tu madre salió. A ver, temprano en la mañana. Algún día y tiempo. ¿Qué? No regresará nunca. Así que es solo tú. ¿Estás solo en este mundo ahora, pequeña chica? Mi dulce Elisa. Estaré esperando tan tarde por este momento. ¡Está conmigo! A que empieza ya mal. No me acuerdo del inicio, pero es horrible. A ver si me acuerdo cómo moverme. Y este, ¿pa' qué vale? Es que no hace nada, tía. ¿Deja de foto? No. No. Estoy probando, a ver. Vale. Este hace... Esto es para escribir la partida. No hay nada de interés. Vale. Por aquí abajo. Tampoco voy a decir que por narices tengo que subir dónde está el tío este. Vale. Esta chica no tiene arma ninguna. Lo único que tienes que hacer es esconder. Y es bastante jodido. ¿Y aquí te vas a mostrar? Eh, no. Creo que no. No sé. No me acuerdo. ¿Esto es mi cuarto? Sí. Ahí hay algo. Agua de lavanda. Vale. Lo malo es que no puedo cambiar la cámara para donde quiero mirar. No sé en el mismo sitio donde hemos ido antes, pero mira, aquí hay que echar agua de lavanda. Me tiembla todo el mando. Me tiembla todo el mando. ¿Ves? Medidos de pánico. Cada vez que Alisa se siente física o emocionalmente amenazada, aumenta el medido de pánico. Cuando el medido de pánico llega al máximo, Alisa cae en estado de pánico. ¿Ves? Se queda bloqueado, tío. Ya no puedes hacer nada. Mientras está en este estado de pánico, los movimientos de Alisa son restringidos y si la atacan, estando en estado de pánico, morirá. La lectura del medido de pánico disminuirá lentamente si Alisa se relaja en un lugar seguro. Vigila siempre el medido de pánico. Intenta minimizar el estrés siempre que sea posible. Este para agachar. Vale. Por aquí no puedo pasar. Pero no se podía echar el líquido. A ver. Vale. Que no es en este momento. Así que no es para eso. Bueno. Pues si le hago para atrás. ¡Oh, oh! Vale. Oh, oh, sí. Pues que se apaga el fuego de repente. Esa cosa muy rara, ¿no? Y no sé qué mal pasar, eh. Se empieza a poner nerviosa. ¡A ver, sangran los ojos! Ahí me acuerdo de la figura. ¡Oh, está bien. ¡Ah! Sí, 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 sí. ¡Ah! 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 En la notita Carta de Nancy Querida Alisa Lo que más quiero para ti es que vivas en paz Pero si estás leyendo esto es porque debes haber regresado a casa Para protegerte te estoy dando algunos consejos Así como instrucciones de cómo usar esta botella de agua bendita Usos del agua bendita Exorcismo Si alguna vez te amenazan Rocía agua bendita sobre tu asaltante Y eso hará que se detenga temporalmente Destrucción de sellos ¿Ves? La puerta Para romper los sellos Que piden al cero determinados sitios Rocía agua bendita sobre ellos Relleno del agua bendita Recuerda siempre que no hay un suministro ilimitado del agua bendita ¿Qué tienes? Puedes rellenar la botella en jarras sagradas y fuentes del león Me gusta ahora para ti Una persona que ha muerto por causas no naturales Tiene asuntos pendientes en el mundo de los muy vivos Para protegerte a ti misma Debes trabajar para sanar sus heridas Para hacer esto debes encontrar su ítem sentimental Por último Todo esto es culpa mía Pero haré todo lo que pueda para protegerte Recuerda que te amo más que nada en el mundo Y siempre lo haré mamá Por lo menos de manera de amarme que me has abandonado ahí Pues peor es jugarlo Este inicio no es nada tía Me equivoqué de botón No Vale Bueno y por qué no vas No me deja No me deja Bueno y por qué no me dejas cogerla Estará vacía ¿Qué? ¿Qué? Debe ser panical Vale ¿Por qué el otro no me sale aquí? Pues era eso Vamos allá A ver Está vacía Y el monstruo de capullos Se ha ido Pero vamos a hablar antes de ir Mate Dios estoy fatal ¿Eh? Y ahora una memoria dos Pero no la memoria una Vale Vale No había un dato Guardas en la ranura 1 Guardamos No lo sé No Que van a salir Todo el rato Son cabrones Tía Que no lo hago apuesta Capulla Ya Ya Es súper fuerte Vale Párate Vale ¿Por qué no me dejas? Es que no me deja Oción de hacerle nada Bien Le doy Y no va ¿Por qué me sale ahí Y no me va? Y ten llave Pero no me deja ¿Por qué? ¿Ves? Esto sí que me deja Porque la botellita no Nada Ahora no me deja Hacer nada Ahora que ir Al otro lado Qué raro Vamos a ver Aquí no me deja Por aquí Alisa 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 No hay No hay nada No hay nada No hay nada Interés ¿Y por qué coño No puedo abrir La otra puerta Del sello Electricónico No me deja Hacer nada Por ahí dentro Pues intentar salir Es que no me acuerdo Lo que hay que hacer La cuestión es que no me deja Echarle el agua Y el monstruo Ese se ha pirado Y no Si es un monstruo Es un tío feo No hay nada Interés Pero tampoco me dejas Entrar Desgracío Entonces ¿Cómo coño Entro? Vamos a ver ¿Por qué no me dejas Echarte el agüita? El agüita bendita Es que ¿Por qué no deja? No que lo entiendo ¿Eh? ¿Eh? Es que es muy fuerte ¿Por qué no me dejas? Esto debería dejar Poder coger la botellita ¿No? Digo yo No sé Nada Nada No No lo hace nada Ahora sí No lo hace nada No lo hace nada ¿Qué? Ya le he dado A la botón select Y ya ¿Qué era? Ya le he dado Y se cierra Y se cierra A ver No hace nada Es que debería salir aquí Otra vez le doy No hace nada No hace nada No hace nada No hace nada � ganar Pero si ¿No? Sí ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Sí Atacar El mapa La flecha especial Mierda, no Que no va, tía Que no sé qué le pasa ¿Cómo allá? ¿O sí? Ah, qué lista eres Bien A ver, atacar es eso Antes no había dicho la nota De la nota Dios Sí Si te voy a entrar en la dirección Si te voy a entrar en la dirección Ya he encontrado algo ahí Es la foto Ella cuando era pequeña Aquí me llama No había dicho que me dijo no Pero no podía ayudarlo Estoy tan preocupada por ti ¿Cómo soy? Bueno, ya empezamos con las musiquitas ¿Quién está jugando eso? ¿De dónde viene el sonido? ¿Quién está haciendo eso? Te va a encantar Ya empezamos con las cosas paranoicas Ya había pensado que había salido a un sitio mejor Pero ha salido a otra dimensión Qué miedo Qué miedo te dé Para esconderme Están en plena guerra Hay una bruja O no sé Sí, es la guerra Le hablan los fantasmas Pero es que hay fantasmas buenos Y hay fantasmas malos Por ahí tocan ¿Lo vayas? Sí Es que lo más gracioso de este juego de miedo Es que al final acabas odiando esa música Tengo una tos que parece un perro Sí, ya lo sé Que no me acuerdo lo que había que hacer sehen Está la cuadrada Yo creo que era Con las dudas Con las dudas No, cuadrada Está cerrada Pone Vamo-äh, tiene la puerta cerrada Ahí hay muerto alguien Hay que ayudarle a buscar la llave El anillo Oh oh Dios El anillo, voy a ver el anillo ¿Cuándo te conociste? ¿Está bien? ¿Está bien? Cuando encuentras un hit sentimental Que pertenece a una persona que murió por causas no naturales Devuelveselo a su propietario Si es un anillo, colócalo en su caja Si es un colgante de medio corazón Colócalo con la otra mitad Devolviendo estos ítems Los espirituos son curados Y Elisa puede obtener a cambio otro ítem O información importante ¿Y cómo le darás un ítem? Vale Ponerlo en la caja Teve que tengas ¡Gracias! Vale me ha dado la cosa piedra del sello este ha sido muy fácil porque es para aprender pero te vas a enterar hay que llenar esto la león ya pero es que ya he caminado guardamos ahora vamos a llenar esto de agua bueno aquí hay otro fantasma muy bonito yo no me acuerdo que había que hacer esa casa es donde no he pasado nunca de ahí esa casa es donde sale el hijo puta ese si de esa sala de allá justo donde me da tanto miedo a mi voy a llenar el agua otra vez antes de entrar muchas gracias pero quiero agua me da mucho miedo este juego pero mucho mucho tú quieres probarlo yo te ayudo a mejorar y es mucho peor Aquí está el ítem que busca Lo que no me acuerdo es que había que hacer con él Aquí, aquí hay alguien que muere Aquí sí, aquí esto es horrible, aquí es horroroso Aquí tengo que esconderme, pero a base de bien A ver que busque primero los escondites Aquí me tengo que esconder Lo que no sé es cuándo me tengo que esconder Creo que tengo que subir arriba y me sale un monstruo ¿Cómo me he escondido? Yo con el X Se esconde automáticamente, vale Mira, te enteras Me das, te va a gustar este juego Si me matan ya sabes Creo que me he metido directamente donde no tenía que entrar Sí, me he metido directamente donde no tenía que entrar Ya está, ya la he dado Ya está Día de Navidad 1942 Pal May May Norton, de 12 años, fue hallada, asesinada en la asesoría de Norton Fue descubierta por Jane Streeter Niñera de la familia Norton Quien al regresar de la casa encontró a la víctima inconsciente con la cabeza sangrando La autor se reveló que la muerte fue instantánea Causada por un golpe en el cráneo Con un objeto pesado y afilado No se mencionan sospechosos ¿Qué me he encontrado? Aquí se había encontrado El primer lugar Pero en desafortunado error en su interpretación Impidió que se llevara la corona May había vivido sola en su casa desde que su padre William Norton, un oficial en activo, regresó al frente en julio Ahora me quiero matar el tío con el mazo ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Sí Ese es el cabrón que me persigue todo el rato ¡Dios! La mate No me acuerdo como pasase, esta es la puerta el tío ¡Alisa! Ah, es el que dice Alisa No me acuerdo de eso Me acostó a jugar e intentar por conterme a Andrea y yo Y yo lo conté a un momento de eso Que no lo quería jugar Así que un momento de ahí te salía Y dejé un momento de retirar No me voy a matar porque no sé por dónde salir Es que no veo por dónde voy, no es por otra cosa Ahora Mierda, si es que me ve No me puedo esconder No Sí, sí, que sabe que estoy aquí Tonta del bote Mira, se me ha quedado bloquea Mierda, se me ha quedado bloquea Mierda, se me ha quedado bloquea Vamos, tonta al bote Mierda, se me ha quedado bloquea No está tan mía No está tan mía Me persigue el cabrón Es que no hay manera de jonderme de él Y si le he hecho de esto Es que viene otra vez No me da tiempo, tía Jonderme No puedo con él No puedo Uff, mal tiempo, eh A tiempo Pensaba que no pasaba de esta, te lo juro No voy a tirar de atrás No voy a tirar de atrás Pero es que este juego es así todo el rato, tía Yo creo que lo vamos a dejar aquí Y mañana seguimos, porque me está dando ya de top Y llevamos 37 minutos de jugada Yo creo que ya tenía pesadillas hoy No voy a tirar de atrás No voy a tirar de atrás No voy a tirar de atrás